Hola amigos de Negocios en tu Mundo, para mí es un gusto estar compartiendo con ustedes nuevamente este espacio. Como ustedes saben, estamos en un cubrimiento especial de la Feria CES, la feria de tecnología más importante y más influyente en el mundo, que para esta versión 2023 trae nuevas categorías. Y una de ellas es la web 3.0 o web 3. Y es por eso que vamos a conversar hoy un ratico sobre este tema con Leonardo Betancourt. Él es docente titular de la Facultad de Tecnología y de Comunicación de la Universidad Pontificia Bolivariana. Leonardo, es un gusto tenerte con nosotros, de verdad que te agradecemos muchísimo el tiempo y bueno, que nos puedas compartir sobre todo sus conocimientos y pues aportas que ya estamos de la Feria CES, pues precisamente queremos entender muchos de los conceptos que actualmente son tendencia y que van a estar muy presentes en el CES y uno de ellos es la web 3.0 o web 3 como también la conocemos. Quisiera que desde tu experiencia en el campo de la tecnología, pues nos cuentes acerca de este concepto y acerca de tu relación también con la tecnología. Hola Valentina, muchas gracias por la invitación. Pues para contarles un poco más sobre lo que son estos conceptos que aparecen con la tecnología hoy en día, pues contarles que web 3.0 es un término, digámoslo, novedoso, nuevo, no es muy reciente la definición, en donde está tratando de abarcar una serie de conceptos. Para colocarlo de una forma más sensible y más sencilla para que todos lo puedan entender, Internet es una de las herramientas más potentes que tiene la raza humana. Es una herramienta que nació en los años 90 en forma masiva y se ha ido utilizando de forma progresiva. Decimos que la primer web, la web 1.0, eran todos esos sitios web donde las personas guardaban información de forma centralizada. Entonces una persona tenía su página web, colocaba su perfil profesional, colocaba a una empresa alguna información sobre una información interesante, o una persona iba colocando algún servicio o una aplicación de forma estática. Después aparece un concepto que es web 2.0, eso ya aparece más o menos en los años 2010, más o menos en esa década, en donde empieza a aparecer una cosa que se llama la semántica. La semántica es la forma como nos relacionamos con Internet. En ese momento todos nosotros utilizamos a diario un motor de búsqueda, por ejemplo Google. Entonces tú escribes en Google una palabra de búsqueda y ella te encuentra información y te permite de una forma mucho más fácil y sencilla poder interactuar con el contenido que tiene Internet. Entonces tú encontrarías información un poco más rápido y de forma ordenada. Cuando estamos hablando del web 3.0, es que ya estamos hablando de un elemento muy diferente en cuestión de relacionamiento de nosotros los seres humanos con información. En la web 3.0, si tú vas a relacionarte y vas a buscar una información, tú hablarías, por ejemplo, como los asistentes personales, que lo tiene Google, que lo tiene Alexa, que lo tiene cualquier otro tipo de empresas, por ejemplo Siri de Apple, en donde tú le dices, por favor, buscamos una información sobre tal tema. Y él automáticamente te va a entender como si fuera una persona, como si fuera un ser humano. Entonces tú estarías interactuando con el contenido de Internet de una forma mucho más dinámica, sencilla, amena. Entonces ese es un tema vital que se encuentra dentro de web 3.0. Y adicionalmente se habla mucho de una palabra que se llama descentralización. La descentralización es que no exista el poder concentrado en unos pocos, sino que la información de Internet sea realmente libre. Eso quiere decir que hay personas que van a poder subir su contenido, lo van a poder validar, lo van a poder compartir y lo van a poder verificar. Entonces aquí tenemos unos temas en donde ya viene el gobierno libre de Internet, descentralizar el gobierno de Internet. Y eso es lo que se referencia a web 3.0. La semántica, la forma como nos comunicamos con Internet y el tema de cómo controlar Internet o cómo gobernar, que sería una forma descentralizada. Entonces ahí entran a trabajar palabras muy conocidas últimamente como lo que es el blockchain, el NFT, tecnologías de verificación, tecnologías de criptografía, lo que se llaman los data trust, una gran cantidad de conceptos que se permiten proteger, verificar y garantizar que nuestra información que se encuentra en Internet sea accesible por todos y que tenga un uso libre. Claro, yo quisiera que nos explicaras un poquito cómo esa descentralización puede ayudar como a tantas personas. O sea, si todo el mundo tiene acceso a Internet de forma gratuita y a contenidos de forma gratuita, digamos, ¿eso qué ventajas nos daría como tal y qué peligros también? Bueno, es una pregunta muy amplia. En este momento el planeta tiene polarizaciones políticas y situaciones que son bastante, digamos, los radicales desde los puntos de vista de las personas. Cuando hablamos de una información centralizada, un Estado, que puede ser un Estado autoritario, puede colocar información en Internet que no es completamente verídica, sino que solamente le conviene a lo que ellos quieren. Lo mismo pasa con personas o con compañías donde colocan información que necesariamente no es la cierta o realmente es parcializada. Si nosotros empezamos a hablar de descentralización de la información, eso quiere decir que cualquier persona puede colocar cualquier contenido. Eso es peligroso porque miren la cantidad de contenido no apto para personas en Internet. Entonces hay noticias falsas, contenido poco ético, incluso hay mentiras o cambios de historia o ideas locas y de conspiraciones que de pronto no es lo mejor para Internet. Pero miren que también allí se almacena prácticamente casi todo el conocimiento de la raza humana. Entonces, por ejemplo, cualquier conocimiento científico, cualquier conocimiento de cultura, de conocimiento de arte, conocimiento de valores de la raza humana se encuentran almacenados en Internet. Entonces la pregunta es cómo gobernamos este contenido, cómo garantizamos que las personas puedan acceder libremente, cómo yo puedo acceder a una noticia y yo saber que la noticia que estoy leyendo es una noticia verificada, real y auténtica, o cómo yo puedo tener mi red social y yo quiero que mi red social la puedan ver ciertas personas y que no la pueda ver cualquier mundo, sino las personas a las que yo le dé, por ejemplo, ese permiso. Entonces esos aspectos son los que maneja Internet. En 3.0, el acceso, la privacidad, compartir la información de forma correcta y que el manejo de esa información sea muy fácil de lograr es lo que conlleva ese concepto de web 3.0. Así que descentralizar es garantizar que el gobierno esté regado por todo el mundo, por todas las personas y no esté concentrado en una o dos compañías o en uno o dos estados. Entonces eso requiere unos pasos de negociación y una evolución a nivel de raza bastante complejos, pero que en este momento se quieren dar. Entonces están apareciendo tecnologías que habilitan esas posibilidades. Bueno, yo creo que es una posibilidad demasiado abierta que si bien tiene muchas ventajas y trae muchísimas ventajas pues para acceder a información, a conocimientos, en fin, pero pues finalmente creo que también es un problema y puede ser un gran obstáculo para la democracia, porque así como ya los contenidos no están manejados por un gobierno, por un país determinado, pues todo el mundo puede empezar a manipular eso ahí, y entonces vamos a terminar locos sin saber qué creer. Digamos, todavía no hay, digamos, como un proceso, un paso a seguir, un modus operandi que se tenga más o menos analizado de cómo prevenir, digamos, que la web 3.0 o esa descentralización no se vaya por el lado netamente negativo, sino positivo. ¿Qué se ha dicho frente a eso? Es una pregunta muy interesante desde el punto de vista del gobierno. Nosotros como raza humana llevamos 10.000 años tratando de ser una civilización ordenada. No estamos, digámoslo, como en la adolescencia, estamos como preadolescentes, estamos digamos que pasando de la niñez a la adolescencia como raza, tomar decisiones en conjunto es difícil. Tenemos entidades como la ONU que está tratando de regir este tipo de iniciativas, en ese caso tenemos para internet, la IANA, que es una organización mundial conformada por gobiernos, universidades, empresas, que lo que tratan es de regular internet, y hay quienes son partidarios de internet, tiene que ser completamente regulado, entonces hay estados que están buscando la manera de evitar el acceso a internet, y tienen controlado eso. ¿Lo podemos evitar? No, esos estados quieren realizar ese tipo de actividades y de ser muy controladores. Frente a otro aspecto, tenemos comunidades que son completamente abiertas, que quieren liberar la información y que la información es de dominio público. En ese sentido, personalmente creo que vamos a abrir una sociedad que es de datos abiertos. Entonces el primer paso que se va a ver es que los datos van a ser abiertos, los primeros que están abriendo los datos son los estados. Entonces, por ejemplo, Colombia tiene iniciativas de estados abiertos para que la gente pueda acceder a la información del gobierno, podamos ver qué es lo que tenemos de información de cada uno de nosotros, y de qué está sucediendo alrededor de lo que es esta entidad como el estado. Y casi todos los gobiernos del planeta están empezando a adquirir este modelo de datos abiertos. Entonces creo que ese es el primer paso, y es el paso que actualmente se está dando. En este momento hay unos modelos nuevos que se conocen como los datatros, en donde un grupo de personas comparten su información y se la comparten solamente a las personas que son compatibles con su filosofía. Entonces, por ejemplo, los datos médicos, la hoja clínica, por ejemplo, hay una persona, es muy delicado que tú regales tu hoja clínica, no es bueno que cualquier persona la conozca, pero por ejemplo, en un caso de emergencia, un paramédico que va a atender a alguien, es importante que ese paramédico pueda acceder a la hoja de vida de la historia clínica de una persona para saber si es alérgico a algún medicamento o algo por el estilo, para que lo pueda atender correctamente. Entonces, ese tipo de inteligencia de los datos para saber cuándo accedes a un dato, por qué lo accede y cuándo lo accede, que se pueda hacer de forma muy sencilla y transparente. Entonces, en este caso, eso es lo que se está buscando con la web 3.0. Eso requiere una conjunción de tecnologías y en ese momento los grandes fabricantes de tecnología, me imagino que en el test van a ver una gran cantidad de productos en donde van a estar utilizando herramientas que te permiten acceder a los datos de forma inteligente. Entonces, vamos a ver dispositivos que manejan inteligencias artificiales, vamos a ver aplicaciones de la tecnología blockchain en donde le van a dar permisos y no permisos a otras personas para que puedan acceder a la información vital y ese tipo de cosas. Entonces, vamos a ver cosas como muy interesantes desde el punto de vista de los aparatos, las máquinas, cómo van a estar interactuando con nosotros para acceder a esos datos abiertos. Y creería que el primer paso a nivel planetario lo están dando los gobiernos, están abriendo la información. Y en ese momento está abierta la discusión. Claro. Leonardo, yo quisiera que hablaremos un poquito precisamente de la relación, más allá de la descentralización, de la relación como tal que tiene la web 3.0 con el blockchain, con los NFTs, con los tokens. ¿Por qué se relaciona tanto estos términos con la web 3.0? Bueno, últimamente, sobre todo en los últimos 2-3 años, en web 3.0 apareció la palabra blockchain y aparecen todos los elementos derivados de la tecnología blockchain en el tema de web 3.0. ¿Por qué? Pues si bien creo que tú eres consciente de que ahí en ese momento, últimamente han aparecido muchos escándalos con las criptomonedas, han habido problemas de temas con respecto al manejo de las finanzas digitales, y es porque todavía estamos muy inmaduros y apenas estamos conociendo la tecnología y apenas la estamos desarrollando. Pero la particularidad es que la tecnología blockchain te resuelve dos problemas. Uno es el problema de verificar. Entonces, tú puedes verificar una información rápidamente, puedes saber si esa información es verdadera o es falsa. Entonces, frente a eso, blockchain te permite verificar la autenticidad de una información que se encuentra en Internet. Por lo tanto, se vuelve muy interesante en el sistema. Y lo segundo es que te permite relacionar. Entonces, yo, por ejemplo, le puedo dar permiso a unas personas para que puedan acceder a la información cuando yo lo necesite y en un momento dado te los puedo negar. Eso te permite manejar la privacidad de forma muy dinámica y de forma muy transparente a los datos que tienes en Internet. Por lo tanto, blockchain aparece como una tecnología muy interesante. El segundo aspecto que aparecería allí sería sobre el tema, por ejemplo, del comercio digital. Yo con un NFT o con una especie de certificado digital puedo demostrar mi posición o mi autoría o mi posición sobre un dato, un terreno o un activo digital, que eso no se podía hacer antes porque en el mundo digital tú puedes copiar y pegar fácilmente. Entonces, con ese tipo de tecnología que te permite verificar la identidad o la propiedad sobre algo, pues tú puedes saber quién fue el que generó esa noticia, quién es el dueño del dato, quién puede acceder a esa información o puedes compartir la información y verificar que la persona que la hizo efectivamente es quien la originó. Entonces, en ese caso aparece muy fuerte la tecnología blockchain como uno de los tantos habilitantes para la web 3.0. Perfecto, Leonardo. ¿Cómo vamos a ver a la web 3.0 en el CES, ahorita que lo estabas mencionando? ¿Qué empresas van a estar ahí? ¿Quién le está apostando tanto a esta nueva tecnología? Bueno, ahí vamos a ver los grandes tradicionales. Entonces, si vamos a mirar en aparatos tecnológicos, las casas constructoras de tecnología. Lo que fabrican son televisores y computadores. Ahí va a estar metido Sony, Huawei, Samsung y todos los que se me escapan porque esto es una gran cantidad de empresas. Y todos van a estar orientados hacia el manejo de los datos en el hogar. Automatización del hogar, asistentes personales y el manejo de la economía digital a través de asistentes y mecanismos disolumadas, digámoslo, confiables y fáciles para manejar para el ser humano. En ese sentido, los electrodomésticos van a tener la capacidad, digámoslo como que de entenderte. Tú te puedes hablar a un asistente digital y decirle, asistente digital, dame la hora, dime cuál va a ser el clima del día de hoy. Necesito programar una reunión y tú le vas a estar hablando como si fuera una persona. Entonces, ese tipo de interactividades con los aparatos va a ser muy común en esta nueva versión del CES. Entonces, creo que ese va a ser como uno de los grandes atractivos. Digámoslo que como la humanización o la semántica con la que vamos a estar hablando con las máquinas. Es algo como muy particular que a veces están enfocando los fabricantes. Y obviamente vamos a ver cosas extremadamente innovadoras desde el punto de vista de aparatos electrónicos que permiten resolver algunos otros problemas. Entonces, creo que esa sería como la parte más interesante para observar. Y obviamente, la entrada de la economía digital. Entonces, es inevitable que la digitalización de la economía es un hecho. Tarde que temprano va a aparecer una moneda digital global, universal. Entonces, vamos a empezar a ver de que ya vas a empezar a ver transacciones económicas que se puedan realizar con los mismos aparatos que van a estar en la exposición. Y creo que hay que ponerle mucho ojo a qué tipo de propuestas nos van a presentar para este relacionamiento digital. Y en este momento es algo muy interesante, muy incipiente a nivel de comportamiento en la raza humana. Bueno, Leonardo, a veces, precisamente con todo este tema del blockchain, de las monedas digitales, de los activos digitales, pues yo he escuchado muchísimas pirámides que pintan el tema como si fueran criptomonedas, como si fueran activos digitales. ¿Cómo saber diferenciar entre lo uno y lo otro para no caer de pronto en estas trampas? Listo. Es una pregunta muy delicada, una pregunta muy pertinente a la actualidad y es algo que he seguido ya hace muchos años con mucho cuidado con respecto a cómo es la economía digital. Para todas las personas que les gusta invertir en criptomonedas, no es malo, es una buena forma de invertir el dinero. La situación está en qué respaldo tiene la criptomoneda a la que estás invirtiendo. Como proceso de inversión, es una inversión de alto riesgo. Entonces, así como se puede invertir en la bolsa de valores, puedes invertir en activos digitales. Y la principal pista que le doy a una persona es, primero, tú tienes control absoluto de tus monedas. Es decir, tú tienes una billetera digital y con la billetera digital puedes, a través de una casa de intercambio, comprar criptoactivos de cualquier manera y de forma transparente. Tú, en tu billetera, en el momento en que tú quieras, puedes comprar y vender ese tipo de activos o puedes pasarlo a cualquier otro formato con tu permiso, con tus claves, con tu proceso. Nunca puedes depender de un tercero. Si dependes de un tercero o tienes que pedir un tercero para comprar o vender, ahí de pronto tienes que tener mucho cuidado en qué tipo de negocio te estás metiendo. Ese siempre ha sido la clave que le da a todas las personas que han visto, por ejemplo, hace los cursos con blockchain que impartimos a través de la universidad. Entonces, lo que le sugerimos a las personas es, siempre que vas a hacer una inversión, siempre que vas a comprar o traficar con dinero cripto, tienes que tener tu control absoluto de tu cantidad de dinero, de tu billetera y de tus fondos. Si alguien te dice, oiga, denme unos fondos y yo le retorno una ganancia al tiempo después, eso no es inusual, eso no es normal. Y eso sucede tanto en el mundo real con el dinero físico como en el mundo criptoactivo. Entonces, tengan la capacidad de discernir. Siempre vas a tener control sobre tus activos y tú vas a decidir cuándo entrar y cuándo salir. Ese sería el punto claro. Claro, yo creería que una de las cosas que más vemos habitualmente que venden esta idea y la gente cae precisamente por el desconocimiento. Entonces, yo creo que es muy bueno tener como esa claridad porque como tú lo decías, ya la economía y la tecnología cada vez más se están uniendo. Pensemos en un futuro cercano. ¿Cómo va a ser ese mundo donde ya probablemente el dinero desaparezca, el dinero físico, sino que estemos hablando ya de cómo utilizamos precisamente la web 3.0 para facilitar todos estos procesos de intercambios, pero económicos y virtuales? ¿Cómo va a ser ese mundo futuro cercano? Bueno, el futuro cercano frente a lo que está sucediendo en la economía, que hay una crisis en este momento, pues es inevitable que la crisis va a estar oscilando. Van a haber baches buenos, baches negativos y va a estar oscilando dramáticamente. Eso va a convertir una especie, va a parecer el precursor del cambio de la economía física a una economía global. En este momento la globalización es inevitable. Lo que me garantiza es que dentro de unos meses incluso ahora lo puedes hacer, es que tú vas a poder comprar en cualquier lugar del mundo a cualquier otra persona, en cualquier lugar del mundo, a través de un activo digital. Ya sea una moneda nacional, ya sea una criptomoneda, o sea cualquier otra cosa que aparezca en los próximos años. Pero va a ser una transacción transparente, segura y descentralizada. Entonces creo que ese va a ser como el hito que va a empezar a suceder en la próxima década. Entonces creo que es esa globalización de la economía digital. Y en ese sentido los bancos nacionales y los bancos internacionales y los estados los están aceptando. Hace más o menos en 2017 casi todos los estados decían, no, vamos a prohibir eso porque es muy peligroso, no lo queremos perder el control. En el año 2019 empezaron a decir, bueno, listo, no, no lo vemos tan mal. La gente puede invertir, pero no vamos a adoptar todavía las criptomonedas. Ya han aparecido varios países que han adoptado criptomonedas. Algunos les ha ido bien, otros no les ha ido tan bien, pero de todas maneras ya son legales en varios países como moneda para intercambio normal de divisa. Ahora, dentro de unos añitos, vamos a ver de que ya se va a empezar a homologar a nivel mundial. Entonces muy seguramente va a aparecer una moneda, va a emerger, no estoy seguro si ya existe la moneda o vaya a ser una nueva, pero va a aparecer una moneda que de pronto regule todo a nivel planetario. Entonces estamos dando los pasos. Yo creo que en la próxima década será vital que las personas entiendan cómo hacer transacciones a través de criptoactivos, que va a ser como la forma más sencilla de poder comerciar. Vas a poder comerciar con cualquier persona en cualquier lugar del mundo. Vamos a ver si la logística lo permite, porque hacer un mercado libre, digámoslo, de todo el planeta. Leonardo, no sé si de pronto nos puedas explicar un poquito frente a cómo adquiere valor un activo digital. Bueno, esta pregunta creo que se toca como en las bases de la economía. De hecho, nosotros, el dinero, el dinero es un concepto mental, está como en nuestro cerebro, no es realmente algo que tenga valor. Nosotros decidimos darle valor a una cosa para que se convierta en una divisa. Por ejemplo, hace muchos años, los romanos y la parte, digamos, lo que comerciaba en el antiguo mundo le daba el valor a la sal. Entonces, la sal era un elemento escaso, valioso, difícil de replicar y se utilizaba como el valor para hacer intercambio como divisa. Entonces, lo utilizamos como utilizamos hoy en día los billetes. En este momento, por ejemplo, en nuestro país, nosotros utilizamos el papel dinero. El papel dinero no está representado en oro, está representado es por el trabajo de todos los colombianos que se encuentran en el país y que son valorados por el Estado, por unas entidades que hacen unas valoraciones de cuánto es el crecimiento del país y valoran el trabajo de nosotros. Entonces, ahí hay una valoración del valor de lo que vale Colombia y ahí se puede decir cuánto vale el peso colombiano con respecto a otras divisas. Digamos que en el siglo pasado, a finales, por ejemplo, en la década de los ochentas, era muy común decir que los países tienen igual cantidad y representación de oro con respecto a su moneda, papel moneda circulando en el momento activo. Pero eso se ha ido convirtiendo y se ha ido digitalizando. Si te das cuenta, por ejemplo, el dinero que tú tienes en tu cuenta bancaria, en tu banco, él no se encuentra representado por una cantidad de oro. Esto ya pasa a representarse por un valor numérico que se encuentra en una base de datos de un sistema de información de un banco. Entonces, en ese momento, el valor que nosotros le damos al dinero es un valor abstracto y en el fondo, sin importar que lo representes en oro, platino o en alguna cosa física para respaldarlo, siempre lo estamos respaldando con el trabajo que genera el país. Entonces, es una representación, es un concepto abstracto. A veces es difícil de entenderlo, pero en el fondo, el dinero es la representación del trabajo de todos nosotros. Entonces, ese es, digamos, que como la simplificación del concepto de dinero. Pero efectivamente, hay funciones que lo han representado con un metal precioso o con un material que sea escaso y difícil de duplicar. Claro. Sí. Lo que pasa es que cuando hablamos de algo que ni siquiera podemos tocar, palpar, ni ver, ni nada, está en la nube, a veces es difícil lograr saber, lograr entender de dónde produce el valor de ese activo digital. Bueno, todos sabemos que estamos pasando por una crisis. Yo diría que en el mundo, ¿no? O sea, todos estamos en una crisis económica bastante fuerte. ¿Será que la tecnología puede ser ese escudo salvavidas que nos saque y nos ayude a superar esta crisis? Bueno, yo lo veo desde un punto de vista más académico, soy pues docente y soy un investigador y lo veo desde un punto de vista más desde lo que es la tecnología. Yo a la tecnología no le doy ni de calificativo ni de vuelo ni de malo ni de salvavidas ni ese tipo de cosas, sino que somos nosotros los humanos los que tenemos la calidad de bueno y malo. Si utilizamos la tecnología de forma correcta, por ejemplo, si implementamos de forma adecuada blockchain y lo adoptamos de la forma correcta, seguramente nos va a reducir muchísimos costos operativos y va a mejorar el sistema financiero del planeta. Entonces, si la adopción es correcta de la tecnología, ten la seguridad de que las cosas van a funcionar muchísimo mejor porque se van a solucionar los problemas de forma más rápida. Entonces, creería que más que todo la tecnología es una herramienta. Es como pues un cuchillo. Tú le das un cuchillo a un médico y ese médico te puede salvar vidas, puede realizar una cirugía y quitarle y extraerle el apéndice de una persona que está a punto de tener una peritonitis. Pero si tú le das el cuchillo a una persona que tiene esquizofrenia, pues esa persona puede hacer deshacer y puede matar un montón de personas. Entonces, ese tipo de usos depende de nuestra naturaleza. Entonces, creo que si nos ponemos de acuerdo las cosas van a funcionar. Pero creo que esa es voluntad de nosotros. Es difícil, como sociedad somos difíciles para ponernos de acuerdo, pero ahí vamos y creo que estamos tratando de construir esa sociedad. Claro que sí. Ojalá que sí. En ese sentido y ya para terminar, ¿cuál crees que es del futuro que le espera a la web 3.0 y sobre todo con el último que acabas de decir tan relacionado pues con esa descentralización que ya veremos si es para bien o si es para mal? Creo que somos nosotros quienes tenemos que hacer que sea para un lado o para el otro. ¿Qué futuro crees que le espera? ¿Qué sigue después de este avance de este progreso de la web 3.0? Pues bueno, pues para los que van a estar muy atentos para el Congreso para el CES los primeros pasos de la web 3.0 van a ser juguetes. Van a ser aparatos tecnológicos que te permiten relacionarse mucho más fácil con Internet, extraer y sacar información y poder trabajar de una forma mucho más transparente con la tecnología y con ese repositorio de conocimiento que es Internet. El siguiente paso que creo que es el más difícil es siempre la parte humana. Nos ponemos de acuerdo. Entonces creo que estas tecnologías de descentralización siempre van a entrar de una forma digamos disruptiva. La gente asusta frente a cosas nuevas pero a medida que han ido conociendo la tecnología van perdiendo el miedo la van incorporando y la van adoptando y van empezando a resolver problemas. Eso ha pasado con Blockchain. Blockchain nació en el año 2010-2011. Apareció los primeros 10 años ha sido difícil entender porque la gente no entiende de entrada qué es la tecnología pero a medida que va conociendo la tecnología y le van conociendo sus defectos y sus virtudes la van abordando para irla utilizando. Entonces yo creo que va a haber una adopción de la tecnología Blockchain en los próximos 5 años en el sistema financiero internacional y esa va a ser la puerta que va a abrir la evolución de la web 3.0. Entonces creería que va a entrar primero por el sistema financiero y ya va a pasar a la parte del manejo de los datos. Ya la parte de la privacidad de los datos y del acceso a los datos es una batalla que tienen que dar los estados y las compañías y los usuarios para llegar a un acuerdo. Entonces creo que ese va a ser el reto para los próximos 10-15 años. Bueno, yo creo que son retos de todo tipo retos tecnológicos retos humanos precisamente yo creo que la tecnología nos pone a prueba todo el tiempo. Leo, muchísimas gracias por esta entrevista por compartir tu conocimiento en este espacio tan especial que estamos dedicando a la Feria CES la idea es que entendamos lo más que podamos todos los conceptos que están siendo tendencia en esta versión 20-23. Muchísimas gracias por compartir con nosotros este espacio.